Hace aquí hacia la derecha Yo entiendo que es como una especie de clock tower Y vamos a ver que... El último que conseguí fue poder convertirme en Rena Ya veremos eso a donde me lleva Mucha cabeza por aquí, eh No puedo ni llamar a la chica para que me ayude No puedo ni llamar a la chica para que me ayude No puedo ni mover Que salga un besuelo Ah, me he quedado atrapado ahí Qué cagada, me he quedado atrapado justo debajo ¿Qué está pasando en este mapa? Joder, creo que se han pasado con la cantidad de cabezas que salen por aquí También se levantan las tantas No puedo elegir de este mapa No puedo elegir con este mapa La gente ha con ese mapa Lo demás ya sabes Uno de los caras de la chica Un Ejuele Un Ejuele ¡Gracias! ¡Venga, toda la mierda! Se ha flipado aquí con la cantidad de cabezas de medusa. La chica no hace nada. ¡Oy, qué desostro esto! Había que caro affordable. ¡Gracias! ¡Joder! ¿Cómo me funden en esta zona? Bueno, pero me han puesto aquí una sala de guardamos justo al lado del boss. ¡Dios mío! ¡Qué ostia me han soltado aquí! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Vamos a ver! Va a ser un boss así que aquí lo he convertido en rena. No sé qué tipo de bosses tampoco. No sé si merece. Vamos a hacer de las magias que suben la fuerza. A ver qué hacer con eso. ¡Uh, la muerte directamente! ¡Ah! ¡Ha! ¡Vamos a ver! Yo no hago 26 años, eh Joder ¿Qué va a pasar ahí? ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Buen 10! ¡Papelo! ¡Gracias! si golpeas así, está mal parece que hay algo más daño, parece que hay algo menos parece que se le haga más daño cuando rompa las manos ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Me ataca la misma mano! Ha costado errores, no sé yo si tenía que haberlo matado así, pero bueno. Bueno, he matado a la muerte, pero me ha costado toda la reserva de pociones. ¡Presorante! A ver si encuentro un teleporter, voy a comprar más pociones, porque estoy seco, 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 ¡Uy! ¿Y esto? ¡Ojo! Un ascensor bien moderno. Fuera de aquí. Después de la muerte esto ya... pasó la inteligencia. Y... ¡Ah! Por eso quería... Vale, vale, ya sé yo, ¿por qué me he parado esto en medio de la nada? ¿Eh? Ah, vale, hay un segundo ascensor ahí. Vale, a ver cómo funciona esto. Espera, 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 sube, sube, sube. A ver... Tengo un segundo ascensor. A ver, por aquí. Tengo una habilidad. Vale, no puedo subir porque no tengo nada que me suba ahí. A ver, un segundo. A ver, por aquí. Listo, perdona. Bueno. Pues yo creo que aquí... Si en el doble salto no creo que voy a poder hacer nada. Hacer mucho. Bueno, sí creo que si voy al segundo... A este segundo y si hubo está arriba. O casi está arriba. Aquí. Esto igual se puede coger. Vamos a ver. Aquí. Me sube un pellizco, un pellizco todo por uno de defensa. ¿Y la chica lo puede llevar? Opa, le baja un huevo la inteligencia. No, 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 no. No, 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 no. Se lo pongo al chico. Venga, va. El otro bajo creo que había algo también. Me sube la fuerza... No, no. Este ya no me convenció tanto como el otro. Vale, vamos a hacer este trocito de la derecha. Ostras. Y así se apaga un fuego, supongo. Aquí. Me he quedado atrapado. Qué manía de que no he atrapado los rincones más pequeños. Joder. Tempestad. Venga, va. Tempestad. Venga, va. Más vale que sea bueno. Bueno. Cómo se ha oído de aquí. Me lo tiene muy feliciano aquí en el boco este. No ha sido buena idea, eh. No ha sido buena idea, eh. No, ha sido buena idea. Urge escapar de aquí. Cambiamos de mapa. Se suelta el camino es sencillo. Ya puedo llegar al otro lado. No. No. No, no. 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 No, no. No. No me da tiempo a entender lo que dicen. Pues a este tampoco le da tiempo a atacarme. Vale, y aquí esto solamente lo quiero para poder ir a guardar y comprar pociones. Todavía no he buscado ver qué leches es ese rombo amarillo que tengo ahí en la cabeza. Bueno, la cabeza. La parte arriba de la pantalla. La estoy mirando también un poco del argumento del Eric este. Resulta que este personaje es del castellón y del Megadrive. Y el padre del rubio este era también un personaje de ese juego. No hay misiones nuevas. No hay misiones nuevas. O no puedo... ¡Eh! ¿Se me ha ido el mercader? Un vampiro mordido de alguien. Al mercader. No, no. Me voy a quedar sin mercader y sin pociones. S как competitivas. Muy bueno. Sí. Sí. Se me ha ido. Se me� bajar el precio. No hay misiones nuevas nada más las cosas. encima, jajaja, está bien eso. A ver, pociones hasta arriba, no, eso ya es mucho. Vale, no creo que tenga esta chica ninguna habilidad para... Santuario, ¿puedo hacer eso o no? Uy, lo que tarda en castear esto. ¡Qué cabrón! Me habéis salgado de la vida, pero no ha bajado el precio de nada. Vale, ya he hecho que el Santuario este ya me olvido de esa magia. Los granitos me gustan bastante. Ok, McKay, vamos a ver ahora. Y... Analicemos. Estoy viendo que la torre esta tenga una salita y que no he mirado. Posiblemente sea el teleportador de esta zona que no he podido mirar. Así que antes de irme por el pasito de chiquitín, voy a ver lo que es esa casilla. No me hace mucha gracia porque la verdad es que esta zona me lo están reventando, cosa mala. Y ahora es que aquí el poder de la rana no hace mucho. No sé si puedo hacer aquí algo mejor. Es que hasta que ese rango no hay. Esto me convierte en sapo. Esto me protege de la medusa. Y espero que es lo mejor que me puedo poner ahora mismo. Pero a ella no, joder, me tienes que castar a mí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es torpe la muchacha esta. ¡Oh, encima me tiene que transformar en rana! ¡Joder! ¡Perdón! ¡Ay, Dios mío! 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 Soloigtaste ya ya. ¡Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esa peor la chica fuera del mapa, ah no, se ha convertido en piedra, no me he fricado. Bien, derecha y luego para arriba. Vale, para aquí a la derecha, no, todavía no, primero aquí a la izquierda, se cae la muñeca. Ah, aquí subo otra vez para arriba, ah no. Es que como me funden aquí de repente, es que esto es una hostia. Vale, por dios. Ay. Oh diablo, eso me controla, no puedo hacer nada. Ay, que poco me gusta esta zona. Ya se aburrirá, en todo momento que me suelta. Vale, ahora este me hace correr por delante, la hostia. Ya estoy otra vez, que no he morado. Bueno, a ver esto que es. Oh, venga, escapa, escapa de aquí pero ya. Que zona más desagradable. Pero bueno, que tengo que volver, ¿no? Pero... Para no salir a tener un avión de escape para acuderme. Fíjate que voy a percibir por aquí abajo. Me voy a dar toda la vuelta por esa torre. Visto que está roto. No sé si significa algo. Tengo que ir a ver otro sensor. Vaya gozador, nueva zona. Vaya, fondo que tiene esta sala. Joder, como esquivo o me agraza. Está chulo el fondo, está así. A ver, esta se me bifurca Por mis sitios Vamos a pensar que esto es para guardar No No, para abajo Bueno, he insertado Bien, bien Un atajo Ah, mira lo que decía del pasillito ese Vale, lo que pasa es que por el pasillito este de arriba Y me voy a llevar hasta el stone circle Un poquito de fuego para purificar Fíjate, como descansa ahí la muerte Qué fondos más chulos tiene esta zona Tiene pinta de que azurra este La verdad es que si no le dejan de pegar Otro bien, ¿no es eso? Si no bajas Qué dramático Tiene pinta de que azurra este Tiene pinta de que azurra este Uhhh, suena muy interesante Vamos a ver Un rayo que revienta Vamos a llamarlo así Un rayo que revienta Oh, chulo Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo Lo que estoy en el suelo Pero es que volar no No se de mucho No se si de para aquí o para arriba No se de mucho Qué bueno Fuera de aquí Huye Huye Pasa de esto Panso limpiamente de ser Aquí me da miedo Aquí me da miedo tirarme Que vuelvo No puedo subir No se si le echo más daño Por la espalda Huye Ojo Que tiene escudo encima Para el otro lado, señorita ¡Tengo uno de daño! ¿Cómo pretende que mate esto? No, es que no, que esto no puedo hacer, o eso, o le envío aquí mi ejército de ranas. ¡Qué va, qué va! No sé si es el cabezón, intentarlo. ¡Oh! ¡Ja, ja! No sé yo, no sé yo. Está bien, no bien, porque hago así rapidito para abordar. Y así no pierdo progreso. ¡Ah! Le voy a posaltar aquí hacia abajo. ¡Ah! ¿Dónde te quedas? ¡O lo mato! ¡Vamos! 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 Bueno, no importa que estuvieses de aquí Podrán desasegurar Que no perdemos progreso Aquí vos Oh, ¿qué es esto? ¿Puedo atravesarlo? Oh, ahora sale el Hércula Por aquí no se puede ir Y otro está Drácula Vamos a ver, y yo aquí La jabalina la verdad es que siempre ha funcionado, todavía no sé por qué la dejó de llevar Bueno, las dos chicas a la vez ahora Estas son las chabuelas del Phantasmita que había antes del Mercader Que descontrola el Brownie 194 de daño No, 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 no Justo que me ha invocado mi ejército de ranas. Oh, el brownie. El tío este piensa que las dos hijas estas son las suyas que se han recordado en ellas. Y las ha transformado en, no sé, vampiras. Y piensa que son sus hijas. Son sus hijas. ¿Esa del castillo? No me lo ha creado. Joder, qué rápido ha cambiado de opinión. Aquí, trampa. Joder, qué rápido ha cambiado de opinión. O, qué rápido ha cambiado de opinión. Huff relevante. Pero bueno, hay algo que ha hecho mal Igual la chica tendría que haber estado haciendo el santuario La chica tendría que haber casteado la magia que le ha curado al mercader Que te han enseñado que tienes que hacer eso Santuario Quiero castrar la cosa, joder me revienta el culo pero me cortéis el castillo este puedo hacer aquí lo de él no está aquí la defensa esto no se ve para allá pero no lo corto joder a ver cómo se puede hacer esto fácil a ver chicas castellas joder casi no hoy en día ya vamos a reinventarlo a ver cómo puedo hacer para que ella pueda castigar sin que se rompa ven paquí y castea no ven aquí y castea vamos, 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 vamos cago en su puta madre no le quedaba nada y como el chico le da miedo que esté algo mientras no está en pantalla pues cago en 10 que es en santo la mordosa ahí ya no, a mí tiene que haber una estrategia aquí deja de hacer eso tiene que haber una forma muy sencilla muy facilita y 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 entonces a ver lo de los cuadros se supone que ya lo he hecho se supone a menos que hay que hacer algo especial de todos los cuadros y lo del látigo pues no sé si hacerlo o sea supuestamente o sea el látigo luego me mata como lo pasó al poder del chaval o o están rezando las chiquillas ahora tengo la duda de si quiero o no lo quiero o las consecuencias de quererlo o no quererlo y 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 como acostumbre hasta que no encuentre una sola de guardado no voy a sentir aquí a salvo ya maldito me ha quedado sin magia vale aquí tengo que ir por otro lado y 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 ahora me voy a ir al cuadro de la pirámide este es el cuadro de la pirámide pero está bajo la derecha está muy bien, está muy bien, ha habido una zona que tenía unos fondos solísimos y esta parte de la que voy tiene una canción que me parece, que rica, una maravilla este es el cuadro si viejas a la parte que ya no se dirige se crea de garros y aquí es el cuadro de la pirámide para la caja y así ha llegado la parte que hay y aquí la parte de la quinta está la llave y aquí no te queda Juice Ahí viene, ahí viene ese beso de nivel. El otro día me di cuenta, que si pongo los cascos para que me suenen con... con su run, luego en el Steam se me escuchan los juegos de puto culo. Tengo que ponerlo en el estéreo, si no... parece que como que el juego está debajo del agua. Oh... No, no. Ahí arriba quiero, obvio. Lorica. Es que es solo para el chico. ¡Hola! ¡Qué rico! No se escucha tu voz. Ah, eso sería desde que estuviese yo, ¿verdad? Y eso ya te digo. ¡Que no se te escucha, Wichi! ¡Sí! Está pasando también mucho con Manu. Que se le ralentiza el... Bueno, ralentiza no, se le sincroniza... se le sincroniza el audio. Tengo que andar andando. Oye, retrasa el audio. Que pase es un ventriloco. Vamos a ver... Es verdad, hay que otro sitio de mapa que no era capaz de investigar. Un recortilatorio de los movimientos más chistosos. Le puedo hacer uno de esos, pero de... de bugs que encuentro en los juegos. Siempre hay alguno. Tranquilo, hombre. Apaga el trasto que te chupa batería, hombre. No te preocupes, hombre. Le descanse a lo que toca. Ya estés con la cara... Vale, los gatetes. Si no fuera por el pelo que dejan. Vale, entonces, a ver, este es el circo, en el circo también ya hice todo, este es el primero, este es el pueblo, la panadería y demás, aquí me pone que me falta una habitación para encontrar, pero es que no tengo ni dónde está, tendré que ponerme a rozarme con todas las paredes. Esta es la punta que me acabo de hacer, que también me pone que me falta algo por ahí. No, 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 no. Sería que te estoy viendo, te están pidiendo comida. Dame de comer, niño. Eso, evidentemente, pienso en el cuenco. Este mapa tiene porcentajes, 91,9, aquí tampoco queda mucho ya por investigar. Esperaría y algo, ¿no? Sí, eso no ha investigado. Aquí puede ir para arriba. ¿Por qué no lo había visto hasta ahora? Jo, habría abrido para que los bichos me pegan a mí. Me hubiese abrido muy bien con las chavalas. ¡Ay! ¡Ay, señor! Es que los gatos se tiran luego todo el día durmiendo. Y como los despiertas, se tiran enseguida tareñando. ¡Yo me cago en día! ¡No me levantes! Vale, aquí también hay un trozo de mapa que lo he investigado. Vamos para allá. Tengo que ir para abajo. Es que mira qué fondo más impresionante tiene este pasillo. En la bomba. ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Suscríbete a la bomba! ¡Hola! El apariente no dice de... de hacer estafado de gato. Tengo que ir al parcito este que no me atrevía a soltar abajo. Pues tiene que dar toda la vuelta. ¡Venga, venga, a dormir, a descansar! Que mañana ya es viernes. Tengo que llegar al fin de con fuerza y energía. Bueno, ¿puedo atravesarle este a propósito? ¡Qué traposo! ¡Ja, ja! Así cualquiera. vale, entonces pero el siguiente cuadro vamos a ir al desierto, a ver si se repite en canción NO! la noche de rabia la ciudad floridada hubiese estado bien que estuviese tan olvidada que no hubiese ni bichos ya no volvemos a ver si lo he esquivado todo el veneno ahí hola, es que encima me tira al otro lado del mapa joder, que cansino el bicho he dejado la chabela ahí en el aire, mirenla como se ha quedado hay una pirámide aquí escondida la chica luchadora que si tío, Wichi que dejes de esforzarte, hombre apaga la máquina, venga a dormir no pierdas el sueño por estar aquí, hombre yo también, enseguida marcharé también a ver si encuentro rapidito no es lo de guardón estos son los enanos con la armadura yo tengo un gancho para tener la tablette colgada del mueble así puedo ver así, sin tener que andar con las manos ahí en el aire necesito una sala para curarme ¿por qué este trozo no se ha rellenado? ah, pues no son muy caros, eh pero es que algo tienes que tener con cuidado, porque si te olvidas que lo tienes puesto, te quedas sin batería la mañana siguiente gracias que tienes el sueño profundo, profundo gracias que estás yendo ya la cama no sé cuánto tiempo ya, venga este hecho yo directamente, venga fuera de aquí fuera, fuera como ya te voy a bostezar, vamos si que tiene, no, hay que sacar aquí a la partita de runas oh, eres de los vertudos yo tengo 3 horas en dormirme y probablemente me tengo que poner ruido de fondo si no venga, wichi ahora en serio, venga, marcha marcha, wichi y hasta mañana y hasta mañana y hasta mañana y hasta mañana pues tienes más razón que un santo y 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 vaya lengua y 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 vamos a ver es bueno al menos si es bueno y 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 pero con la venda bueno he conseguido un poco de información para la siguiente pelea vale pues lo voy a dejar aquí mañana volveremos pero contra la momia está y parece que ya me estoy acercando ya a a la parte final del juego ya entiendo que una vez acabado los cuatro cuadros ya voy contra el malo malote y no sé si llegaré a pelear contra la cura no tengo ni idea así que bueno chavales muchas gracias por estar por ahí muchas gracias a los que habéis venido y se han marchado muchas gracias a los que habéis venido y se han quedado pasen buenas noches con cuidado y y y y y y y y y